de la selección Colombia para la modalidad de recurvo. Ya está con el equipo de la Copa del Mundo después de haber conseguido muy buenos resultados en la Copa Mundial de Shanghái. Colombia le apuntó a un inglés para continuar el proceso del tiro con arco. El nuevo entrenador llegó anoche y de inmediato se puso al frente del equipo que compite en la Copa Mundo de Medellín. Está analizando mucho al equipo, analizando cuáles son sus fortalezas y debilidades para empezar a trabajar en cuanto a la estrategia pensando en Río 2016. Prismán tiene la misión de guiar a la selección de recurvo hacia los Juegos Olímpicos de Brasil. En este momento es clasificar a Río 2016, por lo tanto estos torneos sirven de preparación, para desarrollar mejor la técnica, para enfocarse mucho más en lo que es la competencia. Destaca el trabajo que hicieron otros colegas que antes dirigieron la selección, pero ahora implementará su filosofía. Los colombianos tienen la experiencia de competir, de obtener muy buenos resultados, pero en el momento ya de llegar a las finales, algo pasa con ellos. En eso es lo que él va a trabajar. Bajo la supervisión del coach Prismán, hoy Colombia inició la ronda de clasificación de la Copa Mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!